Neme, me acabo de dar cuenta que en mi tarjetita esta de dinero del Tomorrowland se me quedaron como... Yo creo que como 150 euros, a la verga. Esos eran muy... Bueno, no, ni siquiera tantos tragos, son como... Son como 10 tragos, yo creo en el Tomorrowland. Pero aún así, neme, men. ¿Alguien sabe si puedo recuperar este dinero de alguna manera? Puedo... No sé, que me manden mis 10 tragos a domicilio. O de plano me la... Sí, ¿verdad? Nos la super peluqueamos. Bueno, nos vamos ya por ahora de aquí. Estuvo bien, estuvo chido, la pasamos cool. A lo que sigue. Pues Tomorrowland ha acabado. Y tenemos unos cuantos días, entonces decidimos quedarnos a conocer tantito Bélgica. Como dijimos, ¿qué haremos? Iremos a Francia, iremos de vuelta para Países Bajos, ¿qué haremos? Y dijimos Bélgica, vamos a quedarnos aquí. Que, pues la verdad, sí, conozco bien, bien poquito. Solamente una vez y por muy poquito tiempo es que vine. Me parece muy curiosa la interacción en Bélgica de los idiomas. Que, bueno, realmente son tres idiomas oficiales aquí. Es francés, es neerlandés u holandés y alemán. Alemán se habla en algunas comunidades, pero los que sí o sí siempre es escritos van a ser francés y neerlandés. Entonces, por ejemplo, t-shirt a manche long y t-shirt met lange muen. Y eso todo así, de verdad, todo el camión, el tren, el todo, 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 va a ser en dos idiomas. Y depende mucho de la zona, de la región, porque ayer, por ejemplo, salimos como media hora de la ciudad y ya hablaban neerlandés, ya la gente no hablaba francés. Yo le hablé al taxista en francés y el cartón se me cayó como de, como de, ¿qué pedo contigo, carnal? Entonces sí que, qué confusa debe ser vivir en esta región de Bélgica. Oigan, me enviaron la noticia de que el Remy, el carnal que se subía a todos los rascacielos, se sacaba videos, que se murió. Se reporta que el carnal se cayó de un edificio de 68 pisos en Hong Kong. Obviamente porque estaba haciendo un video, sacando unas fotos, lo que sea. Y, pues sí, que se encontró su cámara en la escena de, de lo que sucedió. Y seguramente su cuerpo desecho. Imagínense caer de 68 pisos, holo borgo. Este carnal es posible que lo hayan visto, porque sus videos, la verdad, sí eran muy virales. Hacía un brother que se subía a rascacielos, se tomaba fotos que dices, verga, parece Photoshop, pero no era Photoshop, era enteramente real. Y, pues bueno, hay dos maneras de verlo. Una es, pues murió haciendo lo que le gustaba, ¿no? Pues retando a la muerte, bla, bla, eventualmente se resbaló y murió. Y otra es, pues la verdad, no hay que jugarle al vergas. Y en esta vida no hay que jugarle tanto al vergas, no hay que desafiar a la muerte, porque eso es lo que eventualmente va a suceder. Y, pues bueno, el buen Remy que descanse en paz. Y, pues, un gran abrazo a su familia y seres queridos. Oigan, y comentarios sobre Bélgica. Está muy curioso que, a ver, ahorita son las 7 y ya está todo cerrado. Y se supone que esta es como la zona movida. A ver, hoy es lunes, cuando grabo esto es lunes. Entonces, tal vez, no sé, aquí sea como que los lunes hicieron las cosas temprano. O qué sé yo, gente que vive aquí, infórmenos. Porque si vean, plazas enteras ya cerradas a las 7. Y ya llevan un rato cerradas. Yo creo que como desde 6 y media cerró todo. Oigan, estamos experimentando que, en efecto, las bolsas de papel y la lluvia, pues, claramente no se llevan, ¿verdad? Pero, ah, mira, un perrito con abrigo. Mira qué lindura. Ay, está bien feliz. Qué lindura de perro. Todo bien bonito. Muy linda. Pero bueno, sí, a lo que íbamos es que las bolsas de papel... Me quedan bien las tortugas, pero... Exacto, las tortugas es muy chido, pero... No va a llegar al hotel. No sé. Usted tiene que tener un paraguas para la bolsa. Deja un paraguas para la bolsa. Ok, llegamos a un lugar a resguardarnos. Guardarnos casi vale burger. De hecho, ahorita necesitamos una solución. Nos pediremos una cervecita o algo y ya... Una cervecita y ya resolvemos. La señorita del restaurante bien buena onda ya vino y de una nos dio una bolsa. Qué salvación, ¿no? Y sí, ven, la otra ya quedó. Ya quedó, pero echa un completo pedazo de basura. ¡Gracias!